A ver cómo lo juega RNG, pero si juega bien el mapa. Me gusta mucho su compo. Puede estar ahí en el Karim. Tiene una buena composición de life. Es verdad que el Víctor no es el que mejor acompaña. Tampoco Renekton, pero Serafín y Senna se benefician mucho. Pues nada, tampoco. Va a ser el rey. Jarvan cuarto. Aparece el rey para este partido. Como última selección desde el lado rojo. Bueno, lo que querías es que… Pues justo lo que querías. Currar. Sí, yo ya estaba estudiando los rosters. Sí. Están preparando… Dragonite, ¿no? Decías que tenías terroir. Ay, Dios. Bueno, el heraldo que lo tiene. El heraldo que se lo quiere quedar closer, pero es que ya viene Wey para la zona. Vamos a ver con esto. FFBI que le está defendiendo. Sandy que se agrupa también con sus compañeros. Aparece la gatita para subirse encima de Wey. Se va a quedar el heraldo. Jadred Zips. Me gusta. ¿Podemos tener sorpresa? Espérate, yo estoy montadísimo en el barco. El equipo de WFD con el heraldo. Bueno, pues espérate que igual se mueren aquí. Están llegando, flasheando hacia adelante. Incluso Wey con la definitiva. El campo gravitatorio de Víctor. ¡Espi, ya salte! Para Bedage que sigue golpeando. Se quieren golpear a Gala mucho. Cuidado, flashear hacia adelante. FFBI que está muerto. FFBI que está un golpecito. Se va a acabar muriendo. La kill se la quieren ceder a Xiaojou. Ay, Dios santo. A Bedage que se va a morir también. No me lo creo. Un golpe más. Y efectivamente, kill para Gala. Otra para Xiaojou. Parecía buena para Norteamérica. Pero los chicos de RNG le han dado la vuelta muy rápido. Es sorprendente porque se acaba de hacer una trickle. Bueno, ahora mismo es Wey. Ahora mismo es la beat. Qué fuerte. Cuando salió Yumi, la gente se compraba las botas y la jugaba con el flash. Ay, 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 ay. Bueno, a Bedage cazado, campo gravitatorio a los pies para tratar de defenderse. Llega la definitiva también. Y Wey que se puede morir. Ay, ay, ay. Se va a quedar un golpe. Y a Bedage sí que va a caer muriendo Xiaojou. Que lo remataba bajo la torreta. Lo ha vendido. Acaba de recolear FBI en medio. No ha comprado nada particularmente importante. Así que supongo que es sencillamente el hecho de que los ladrones han dado por perdido este dragón. Y que ya les interesará el siguiente si eso. Por lo tanto, objetivo que cae para Royal. Nadie va a tener un arma temprana. Es de nube. Bueno, Fiora la puede aprovechar bastante. Sivir también. No la desdeñemos. Le apetecía pegarse. Y ha habido a cierre las tres líneas. Cuidado con esto. Que estos siguen enzarzados su ultimate aquí. Se van a marchar. Wey va a base. No entiendo nada. Va a tirar el helaldo desde base. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Está llegando Gala. Ay, Sande, hijo. Vete. Sande, vete. Vete, vete, vete. Va a divear. Yo creo que sabe que está sentenciado. Y va a buscar sacar el uno por uno. Pero no lo va a conseguir. Se va a morir. Llegaba Gala. Y Ming en el apoyo para dar la vuelta a la situación. El cocodrilo se ha mordado. Ya ha llevado ni de top ni de bot porque ya se han tirado. La de medio es lo único que te puede llegar a interesar. Y los ladrones que lo pueden buscar a cambio de perder su estructura. Pero esto va muy mal para ellos de tiempo. El dragón va a caer lento. La torreta está completamente expuesta. Está solo Sande y contra cuatro personas son dos torres por un dragón de nube. Bueno, pues completamente rentable para el conjunto chino aquí. Que poco a poco ya, cuando aparecen estos objetivos neutrales, sí que vemos que... Contrado. Bueno, es que Bunde también ha jugado cosas... Cuidado aquí. Briz, a ver cómo va a lidiar con el uno para dos. A Sande y le ha partido la cabeza. Pero está Closer también. Ay, Dios santo. ¿Alguien lo mate a este tío? Por favor, Closer va a sacar el asesinato. Y mientras tanto, RNG está empujando la calle central y también la top lane. No puede sacar nada porque esto ya lo había sacado antes. Directo. El tiempo pasa. Es minuto 24. Y los objetos que se siguen acumulando. ¡Oh, mira la cazada! Ay, ay, ay. Quieren cazar a Hugi. Cuidado, cuidado. Tiene el destillo, pero no lo gasta. Activa el cronómetro. Aparece el doble teleport. Briz y Shao Huu. Cuidado con esto. Entra Closer. El combo de la bandera que ha sido bueno encima de Wey. Que se ha quedado muy debilitado. Briz que está completamente solo. Saltan encima de Closer para tratar de rematarlo. Pero el que se ha muerto ha sido Gala. Cuidado con esto porque Ming debería caer también. Es un 2 por 1. Cuando la gatita está subida encima de un campeón. El asesinato para Bedague. Sandeck hace mucho tiempo. Y espacio también con la ultimate. Aguante ese Renekton. Briz que se salva por la mínima. Un golpecito más y estará sentenciado. El Rey de Víctor que no le impacta. Aún así Briz está sentenciado. Está completamente acorralado. Trata simplemente de ganar algo de tiempo. La kill para Bedague no es mala. La jugada para el equipo de Haddad. Y eso que ha forzado el engage a Renekton. Ya los vimos sufriendo un poquito contra Japón. Pero también en las experiencias de este mismo año hemos visto que son capaces de imponerse. Incluso circunstancias adversas. Aún así de momento no quieren pelear a este dragón. Que es el tercero de gratis para el conjunto de Wafan. Pero Sandeck está más cerca del peligro. Sin demasiada complicación. Pero va a empezar el Nashor aún así. El conjunto norteamericano. Vamos a ver qué quieren hacer. ¿Qué pueden hacer los chicos de Renekton? Está güey preparado. No tiene visión, diría Norteamérica. Lo roba. Ay, Dios santo, güey. Que lo puede robar. Lo roba, güey. Que gana el puñetazo. Va a entrar. ¡No! ¡Se lo ha quedado Closer! Se lo ha quedado NEA. Cuidado con esto. Febi que se muere. La kill es para Min. Cuidado, cuidado, cuidado. Entra Closer con todo. Quiere acabar con la vida de Gala. Pero no va a poder. Se ha quedado solo completamente el Rey. Güey. Que puede caer también. Está muy debilitado. Pero no hay daño para rematarle. La teamfe. ¿Qué va a ser? Para el equipo chino. Sandeck intenta sacar el asesinato. Güey que se muere. Y Dios santo, Juki que ha sobrevivido. Pero Sandeck debería caer también. Tiene cunla, tiene cunla, tiene cunla. ¡Gala, gala, gala! No, lo remata Seauju. Finalmente el Nashor ha sido muy caro para el equipo norteamericano. Porque tan solo ha sobrevivido un jugador. Ahora mismo esto le puede costar ya no tanto el dinero. Porque de momento el power play sigue siendo positivo. Y mal tienes un bufo del Nashor. Más 300 de momento. Pero el dragón que lo puedes perder por completo. Juki que ha respawneado. Y va al carril superior. Nos marca el oro. Y es que la persona con más dinero de la partida es esa Kali con 14.800. Después de sacar. Creo que ha sido una escuadraquil o una triple kill. En una fight. A Kali ha hecho 10 casi. En una fight. Cuidado. Este fiestas o la alta. Un poco colapsado. Y ahora está muerta Renelia, ¿no? Vamos a ver cómo intenta salir de aquí con la Q. Y viene el teleport también en el apoyo para intentar forzar un 5 contra 1. Por si acaso no fuese necesario para otra persona. Pues ya 5. Open mid. Sí, sí, sí. Van medio. Esto es torre de Inhibidora, ¿eh? Oye. Esto es torre de Inhibidora. Está recoleando todo el mundo de 100 Thieves. Excepto Serafite, que es split pusher en esta partida. La torreta que desaparece. Minuto 34. Y el Inhibidor, Menami, que también. Porque le va a dar tiempo de sobra al conjunto chino a llevarse la estructura y tirarse para atrás. Skill muy, muy cara. Les van a trapear. Les van a trapear. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado. Van a cazar a Vedague. ¡Ay, Dios santo! Se defiende Víctor Ultimate de FBI también. Pero Víctor debería caer. Y Sande también. Esto que puede suponer el final de la partida. Llega al Bins de Serafite. Está muy tocado el RNG. ¡Eh! ¡El Inhibidor de América no te creo! ¡Uy, que se va a morir! Ha caído también Min. ¡Uy, que sobrevive por la mínima! No me lo creo. Pero este tío, ¿qué está haciendo? ¡Hay que seguirlo hasta la muerte! ¡Shao Júgue también permanece con vida! ¡Ay, Dios santo! No me lo puedo creer la remada que está pegando en este partido. ¡Hanreds! Como cortafuegos en medio. Está Sander intentando defenderla. Y acaba de forzar el equipo de OneHanded Thieves el Nashor. Me he equivocado. Lo baja muy rápido. Está viniendo Royal Eye teleportar en Breeze. Vamos a ver cómo quieren atajar esto el equipo de los ladrones. Porque está viniendo todo el mundo con teleportar. Ojo con Wui por la espalda que la puede liar. Flash hacia adelante. Ha cazado a Vedague de nuevo. Llega al Bins de Serafite. ¡Ha pillado a Kali! ¡Ha pillado a Kali! ¡Ha pillado a Kali! ¡Ha pillado a Kali! Sander que se va a acabar muriendo. Es Breeze el que lo ha rematado. Está Closer completamente solo. Xeho no tiene vida. Se va a tener que ir para Basel. Pero cuenta con el teleport. Ahí en ángel de la guarda. Vamos a ver si le sirve a Breeze para resucitar. Parece que sí. El que ya no lo va a hacer. Sabe Dage. Cazado y muerte. Febi que se muere también. Esto que va a ser bueno por el equipo chino. Closer que lo está peleando. Pero va a ser imposible. Se va a morir. Doble kill para Gala. Y Jorge va a caer también. Es un ace para RNG. Que ha tenido problemas. Que parecía que se le estaba escapando del partido Sky-In. Pero al final va a lograr hacerse con la victoria. Finalmente Les Varen y con 16 kills tendrían que poner la victoria. Y firmar el 4-0. Lo que supondría que 100 Thieves va a estar fuera de esa fase de cuartos de final. Terra aquí van a cerrar RNG. Pues ya lo tenemos. Los dos equipos de este grupo que van a pasar a los cuartos de final. Va a ser Genji el representante. Campeón de Corea. Y Royal Never Give Up el campeón del Mid-Season Invitational. Y representante número 4 de la LPL. Una partida bastante igualada. Una partida donde ha sido...